Hey que onda amigos yo soy Hark Amigos me da mucho gusto estar con ustedes otra vez con otro video de observaciones random Espero que les estén gustando bastante El día de hoy andamos estrenando a sudadera con nuestro nombre, nuestra marca y nuestra moto Ya saben que a mi no me gusta quitarles mucho su tiempo Y vamos al grano, vamos a empezar con estas observaciones No olviden darle like, comentar que les gusta, que no les gusta Así que iniciamos Mano tu estas pendejo ok Amigos Una vez, exactamente en este cruce, hace casi un año me aventaron Así pum Y como por aquí salí mandando hasta por allá De todos modos por si quieren saber un poquito más de esta historia les dejo por aquí el enlace Llegamos Ah no manches pinche adiós ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? ¿La placa? Verde Es la zona de las cosas de las tragedias A ver, presa Ya se cayó este pedo Pinches baches caga A ver, ahí va Igual quedó así del otro lado ¿Estás bien? Mira sus perritos Mis malotes todos pero con sus perritos Pero ahora por qué tanta patrulla Ahora si están macizos eh Mira, ay cabrón Reunión de perros ¡Ay cabrón! ¿Quién sabe qué hubiera pasado aquí? Vamos a cometer irregularidades Gracias, qué amable Qué agradable sujeto ¡Guau! Hoy andan todos muy amables Qué agradable sujeto Gracias Bueno Uno que otro Guau Acaban de pavimentar Qué chido Es la primera vez que vengo A este puente de noche Y me encantan todos los puentes Porque vean la ciudad Se ve súper bonita ¿No? Las lucecitas Y todo eso ¿Ustedes qué opinan? Es bellísimo Ah, no manches Oh A ver, compré Gracias Se rompió un chicote de gloss Mira Mira Ok, pues valió pepino a mi chicote amigos Hay que buscar ahora un taller por aquí Ya me quedé Ya me quedé Pues ni pex Vamos a llorar Que buena onda Que buena onda Calma Ponganme música de Suspenso por favor Estoy sudando como no tienen ni idea Cambiando sin clutch ¿Alguna vez ustedes han estado en esta situación? Está muy fea, bros Espero que nunca les pase Ciclos Así como Así como Ah, ya se me apago aquí Ah, no Ah, seguimos, seguimos Ah, neutral Si Si ustedes no saben Cómo cambiar de velocidad Sin tocar el clutch Muy pronto Haré un videíto De cómo se hace eso Para estas situaciones extremas Estas situaciones que son muy tristes Muy lamentables Mejor la cruzo así Y ahorita ya manejo bien De este lado Ah, no Amigos Esto no es algo nuevo Esto ya me había pasado alguna vez Con otra moto Nada más que si es muy complicado Y muy cansado Pero todo sea por llegar Por lo menos esta vista Me relaja un poco Ah, nada más Que bonito Siempre ir en un puente Es cool Es chido Pero ir con el chicote roto Eso no es chido No es cool Nadie se ha preocupado tanto por mí Bueno, les explico de una vez Pues primero que nada Te tienes que dar un pequeño empujoncito Para dar un pequeño golpe de gas Así un leve Y metes la velocidad Igual para cambiar cualquier velocidad Metes un poco Y la cambias Metes un poco Y la cambias Lo más difícil es el neutral Pero es con práctica Y con mucha concentración Entonces Aceleran un poquito Bueno, empujan Aceleran Y meten primera Y se siguen Se siguen Se siguen Lo más que puedan Empujamos un poquito Primera Y le damos Segunda igual Y así nos vamos Es obvio Si ustedes no se sienten listos No se sienten preparados Para hacer esto Todavía no le saben muy bien a su moto Todavía no le agarran los modos Pues mejor no lo hagan Caminen un poquito con ella Busquen un taller Venimos haciendo así los cambios Hasta llegar a mi casa Y ya poder llevarla Con mi mecánico de confianza Siempre vayan viendo El pendiente del semáforo Si está en rojo De una vez Vayan bajando las velocidades Si está en verde Pues váyanse con calma También si van muy lento Vayan en la orilla Por si tienen que orillarse Por si tienen que frenar De sopetón Y orillarse En este caso Pues yo voy aquí Porque ya me la sé un poco Pero si no me la supiera Pues iría por aquí Más o menos Así cualquier cosa Pues me orillo Y ya no Afecto a las demás Ni me expongo a un A que me lleven Es un tutorial express ¿Vieron? Igual para bajar Espero que lleven mi pie Y vean la mano Porque ya está Allá el semáforo en rojo Entonces de una vez Llego en neutral Para evitarme Conflictos Ya estoy bien cansado Bros Pero ni modo A guerrerearle Eso siempre se ve bien pro ¿No? La chava manejando Y el chavo atrás Eso no se ve chido El chavo manejando Con casco Y la chava no Ya estás verde Empujamos Empujen Empujen Por favor Con calmita Con calmita Concentración Máxima concentración Concentrate hijo de todo Con tu puta madre Así vas con calma Visualizas el entorno Por donde pasas Por donde no Si tuvieras que frenar Donde frenas Hay que pensar Todo ese tipo de cosas Con calmita Con calmita No tienes por qué ir rápido Solo concentrado Y en lo tuyo Les repito Si ustedes todavía No sienten la confianza De hacer este tipo de cosas No las hagan Es solo en casos extremos ¿Ok? También me gustaría saber A cuántos de ustedes Les ha pasado algo así ¿Qué hicieron en ese caso? Déjenme en los comentarios Que los estaré leyendo Hoy si no fue un buen día Para andar en moto Ya que miren También se cayó Mi Esta parte de acá atrás También se cayó Esta la va agarrando mi novia Pero no importa Porque Esto define Quien soy Si Lo viendo es increíble Lo viendo ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Quien es lo que hay que hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!